vamos a entrar al catálogo en línea vamos a empezar con el primero de los recursos que están disponibles que es el catálogo en línea y que van a recuperar primero que todo el catálogo lo que reúne es la ficha bibliográfica del material no todo el material está texto completo algunas conferencias bueno algunas no prácticamente dos mil conferencias es bastante lo que está informes de viaje los trabajos finales de graduación prácticamente están todos a texto completo sin embargo algunos que ya son un poco antiguos pues están únicamente en papel verdad también van a encontrar registros de analíticas o de artículos de revista que solamente están en físico entonces desde esta área ustedes lo que van a conocer en la colección de que tiene la uned a dónde está ubicado y demás no precisamente van a encontrar o descargar artículos o recursos a texto completo que es lo que vamos a ver ahorita en recursos digitales voy a buscar primero general porque hay un tema que está muy de moda que es internet de las cosas vamos a ver qué tienen de internet o internet of things en el catálogo lo voy a dejar por acá y voy a ir a ver el menú que se encuentra en la parte inferior le voy a decir que me busquen todos los idiomas el tipo de material también lo voy a dejar marcado que me lo busquen todos porque quiero hacer el ejemplo pero vean que ustedes podrían determinar acá qué es lo que quieren recuperar le voy a decir que me busquen todas las colecciones le voy a decir también que me busquen todas las bibliotecas de repente ustedes están ubicados en palmares entonces ustedes marcan biblioteca de palmares para que les recupere sólo lo que ellos tienen allá voy a buscar este tema para que vean la comparación ahorita que busquemos en los recursos electrónicos solamente tenemos un libro aquí vemos qué es lo que tenemos está en inglés está en la biblioteca del ferrero acosta está desocupado si aquí este 0 tuviese un 1 quiere decir que este libro está prestado yo podría lo que arme que ya les voy a mostrar donde se loguea y podría reservar en caso de que estuviera este prestado qué sentido tiene eso si la persona que lo tiene prestado pretende renovar el sistema lo va a bloquear y le va a decir que no lo puede renovar porque hay otra persona que está en fila y que lo necesita esa es la idea de renovar voy a ir atrás ahora sí me recuperó 183 elementos qué significa esta lista que aparece aquí abajo esto significa o se entiende de la siguiente forma este número que aparece al lado izquierdo es el número del registro o como me lo he visto la clasificación es el número que los bibliotecólogos le damos a los materiales ustedes seguramente han visto en las bibliotecas en el lomo del libro que tiene un número esa es la clasificación que nosotros le damos para ubicarlo en el estante tenemos el autor y el autor nos brinda una alternativa si yo doy clic en autor el sistema me lo va a acomodar alfabéticamente por autor entonces es más fácil ubicar tal vez que se yo si yo estaba buscando a priscila alvarado pero no recordaba su segundo apellido por ejemplo pues entonces va a ser mucho más fácil el formato se refiere al soporte que tiene este material por ejemplo vemos que hay registro analítico esto quiere decir que es un artículo de revista tenemos trabajos finales de graduación y vamos viendo al lado derecho están a texto completo prácticamente todos los trabajos finales de graduación aquí vemos conferencia vemos libro ahí vamos a encontrar informes de viajes y otros recursos luego llegamos al título tiene la misma alternativa si damos clic en el título el sistema lo acomoda alfabéticamente por título entonces es mucho más fácil tal vez ubicar material luego tenemos el año el sistema por defecto siempre va a ordenar del año más reciente al año más antiguo entonces lo voy a dejar como me lo brindó al principio luego tenemos la biblioteca esto nos va a decir a donde está este material por ejemplo esta que es una revista la vamos a encontrar en todas estas bibliotecas la mayoría van a estar sólo en la luis ferrero acosta bueno casi todos estos son texto completo entonces se lo pueden descargar y el recurso externo cuando es trabajo final de graduación yo lo puedo descargar cualquier persona simplemente viene acá lo descarga porque está abierto al público en general yo simplemente lo descargo y ahí ya lo leo si quiero lo si quiero lo descargo hay algunos recursos que son única y exclusivamente para la comunidad universitaria vamos a acomodarlo nuevamente por ejemplo esta conferencia ven que dice bueno acciones de los participantes dentro de la realidad esto fue en el 2010 si yo trato de descargarlo el sistema me da un aviso que no lo puedo hacer que me tengo que loguear cuál es este usuario contraseña es el mismo si son estudiantes perdón si son funcionarios y son docentes es el mismo de la red institucional si son estudiantes tienen que ir al entorno estudiantil a ver su clave esa clave y esa contra perdón esa contraseña y esa clave las vamos a ubicar o las vamos a registrar puede ser aquí donde dice mi historial en la biblioteca me voy a loguear mi clave es diferente porque se me bloqueó de tanto estar entrando para dar estas alfabetizaciones de repente aquí la de ustedes va a ser por ejemplo ricardo r cerda c y él coloca su contraseña normalmente así se componen los usuarios y contraseñas de nosotros lo que vamos a encontrar es una carpeta que está nuestro nombre bueno ahí está mi nombre y si yo voy aquí al registro vean dónde están actualmente tengo un préstamo si yo doy clic en este unito yo veo que lo tengo hasta el 9 de agosto del 2021 que es de la biblioteca luis ferrero acosta si ya estuviese pronto a vencer yo simplemente lo marco y le digo que me lo o sea simplemente que me lo renueve verdad si alguien lo hubiese pedido me dice no lo puede renovar porque ya hay alguien pidiendo esa la ventaja también eso nos sirve por ejemplo si yo estoy fuera de san jose o estoy de viaje simplemente ingreso y yo misma renuevo los libros y así me evito un pago de una multa luego aquí yo puedo ver toda la historia de préstamos que he hecho si tuviese multa entonces yo lo puedo ver acá y otra información hay que que podría interesar esto también nos puede servir para lo siguiente bueno voy a devolverme a donde estábamos buscar por palabra estábamos aquí era una conferencia que había acomodado por título y vean que ahora si me va a permitir bajarla voy a decirle texto completo y ya ahí empezó a bajar porque hay que poner usuario y contraseña porque esta información está reservada única y exclusivamente para la comunidad universitaria no es como los trabajos finales de graduación que existan de acceso libre ok me voy a salir esto también me puede servir para lo siguiente resulta que yo estoy en este momento ocupadísima tengo muy poco tiempo para seleccionar lo que encontré entonces puedo ir marcando por ejemplo voy a marcar este voy a marcar aquí el 4 este trabajo final de graduación voy a marcar estos 4 nada más estos 5 los voy a marcar y le voy a ir a decir al menú que me agregue esto a mi estante electrónico esto solo lo puedo hacer cuando esté bloqueado lo agrego a mi estante y voy a poner aquí telecomunicaciones y lo voy a guardar para que me sirve esto si yo voy a mi estante en este momento o sea ya tengo el chance para revisarlo voy al menú y aquí tengo mi estante electrónico ingreso y por aquí voy a tener esas búsquedas guardadas eso quiere decir que la puedo revisar ya no tengo que volver a buscar y aquí lo tengo guardadito si ya no lo voy a ocupar simplemente lo marco y le digo borre la selección por aquí está borrar selección y ya me desaparece esos dos eso nos sirve para no volver a realizar la búsqueda o por lo menos conservarla y después se nos olvida verdad ok me voy a salir del catálogo me voy a quitar de acá y me voy a pasar a recursos digitales ahora sí que todo lo que encontremos en esta área lo vamos a poder descargar lo vamos a poder revisar en formato digital no necesito sacar préstamos simplemente ingreso con mi usuario y contraseña y puedo acceder a esta información estos recursos digitales se componen de bases de datos que son bases de datos bibliográficas son empresas que han comprado artículos que han comprado libros que han comprado recursos porque hay películas y demás las han comprado han sido evaluadas por un experto por un comité asesor y expertos en la materia que han certificado que todo este material se puede utilizar en la educación superior son recursos como les decía Ricardo bastante costosos nosotros les hemos ordenado las bases de datos por la escuela que ustedes pertenecen sin embargo ustedes pueden navegar por cualquiera de las bases de datos que les quieran vamos a empezar a ver las bases de datos que más competen a lo que es telecomunicaciones pero como les digo pueden navegar por cualquiera de ellas voy a ir a ciencias exactas y naturales y hay aquí dos bases de datos que son muy importantes para ustedes que es ACM y triple explorer y triple explorer es un lujo porque prácticamente solo en las universidades públicas la tenemos es sumamente costosa nosotros no la tenemos completa tenemos una parte que es la que nos que se puede decir la que nos compete y como se busca simplemente entramos aquí al enlace y vamos a encontrar bueno las bases de datos que les corresponde a ustedes prácticamente están en inglés sin embargo yo puedo buscar también en español estas bases de datos son multilingües multiusuario eso quiere decir que todos podemos estar toda la universidad puede estar en el mismo artículo en el mismo libro que no va a pasar nada todos lo vamos a poder descargar y demás la idea es que ustedes aquí en donde dice crear una cuenta se creen una carpetita lo que pasa es que con esta base de datos me da mucha pena decírselos pero el año pasado cerramos con ese mismo problema no nos deja crear las carpetas entonces ya aquí lo apunté para mañana preguntarle al proveedor porque es que todavía no nos permite crearnos esas cuentas pero igual y podemos buscar y podemos acceder por eso no hay ningún problema porque vean que aquí nos está diciendo que estamos bloqueados por la universidad voy a buscar ese mismo tema puede ser más bien 5G voy a buscarlo que también es un tema importante para ustedes quizá en este momento le puedo hacer una pregunta perdónenme sí, claro no hay problema dígame ahora que estamos hablando de la IP digamos una otra referencia importante para nosotros en telecomunicaciones es la UIT digamos por las normas que ustedes tienen digamos la parte de Valle o verdad por ejemplo por decir eso también tienen acceso a la UIT no a las normativas normas de ellos no pero ahorita vamos a ir a un lugar de normas donde están prácticamente todas las normas internacionales entonces ahorita las buscamos OIT es O I O de Oso U no no Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT ah UIT UIT ok ahorita lo vamos a buscar ok más bien gracias por el dato UIT ok ah bueno estábamos buscando 5G aquí en la parte superior siempre nos va a decir que fue lo que nos recuperó estamos buscando tal vez algo muy general verdad de repente yo podría decirle búsqueme solo libros búsqueme solo artículos búsqueme solo conferencias verdad ya ustedes ahí pueden ir revisando ya cuando estén este tal vez más habituados a buscar en las bases de datos vemos que aquí nos recuperó 28 mil 439 registros si a mí solo me interesa ver estos tres cursos pues simplemente los señalo o estas 6 mil 435 journal voy a decirle que me gusta estos libros simplemente quiero ver qué es o cuáles son esos libros qué pasa con los libros muchas veces no nos va a permitir bajarlos simplemente nos va a permitir revisarlo acá o nos va a permitir tal vez descargar algunas páginas o qué sé yo le podría uno tomar foto en esta base de datos en particular pero hay otro montón que si no lo permite por ejemplo ven que este si nos permite el pdf vamos a tratar de de verlo nos da el capítulo bueno siempre nos dice el pdf eso quiere decir que de repente sea tal vez algo corto y no lo permita así si de casualidad les está cobrando es dos podrían ser dos motivos una que no estén logueados con la universidad u otro es que esté fuera del paquete que la universidad adquirió con ellos entonces en ese caso se podrían comunicar con ricardo conmigo para buscar alguna alternativa u otra universidad que no lo facilite que más les cuento a que les voy a averiguar sobre el acceso a la carpeta también ustedes pueden buscar acá si lo buscan toda bueno aquí ustedes pueden seleccionar que es lo que quieren buscar normalmente nos va a dar un rango de fecha vamos a buscar internet internet of films para ver si nos da ese rango de fechas yo voy a decir que acepto las cookies por aquí están los rangos de fecha que andaba buscando yo le puedo decir ok la información que yo necesito es del 2016 verdad que es lo que estamos exigiendo actualmente tal vez en la universidad al 2021 entonces ahí nos va a ir reduciendo reduciendo completamente total esa cantidad de artículos 58.302 o de recursos nos lo va a ir reduciendo según lo que nosotros le digamos acá yo puedo ver cuáles son los autores si yo sé que Wei Wan es el el que escribe más sobre ese tema o esta primera Montsen Wissani pues entonces voy a estos artículos o a estos recursos que él este ha escrito puedo ir por afiliación ven que ahí están algunas universidades o laboratorios puedo ir por la publicación puedo ir también al publicador entonces ahí veo que es la IEEE ahorita busco este que nos dijo el compañero donde fue la conferencia si fue una conferencia si son estándares hay algo muy importante cuando se trata de artículos esto tiene métricas voy a ir a los artículos para que mostrarles esas métricas vamos a ver journal esas métricas son muy importantes porque nos va a decir la cantidad de veces que han citado o no los artículos vamos a ver aquí no me lo está dando voy para atrás y para ustedes si están haciendo una investigación o algo por el estilo si es muy importante que consideren ese tipo de información porque bueno ahorita regreso entonces a la IEEE voy a ir a la ACM de digital library es igual de importante igual va a estar en inglés podríamos buscar esto mismo que que les internet of fins yo estoy buscando esto pero si alguno quiere buscar algo nada más me dice y lo lo buscamos a lo que me refiero con las métricas vamos a ver este tampoco me lo me lo está dando con esto pero es que estoy buscando como tal vez muy general busquemos FTTH FTTH ah bueno ya voy a buscar eso FTTH voy a apuntarlo estas son las métricas que le estaba diciendo bueno aquí está la cita verdad el tipo de cita y vean donde tiene bueno este no ha sido citado tal vez este por lo menos ha sido bajado 1491 veces en los últimos meses 317 en las últimas seis semanas 10 y aquí nos va a decir la cantidad de citas recordemos que un documento entre más citas tenga pues más impacto ha causado tal vez en la investigación FTTH dice que encontró 116 resultados y entonces acá usted los puede ir viendo hay un poster vamos a ver de un journal aquí están los journal donde escribió interesante de la IEEE entonces quiere decir que este también lo puede encontrar si aquí estuviese solo referencial ya sabe que lo puede ir a buscar en la IEEE también aquí hay algunos procedimientos o libros que también lo nombran FTTH todas las publicaciones entonces dice que tiene 83 procedimientos o que están relacionados en 16 revistas una enciclopedia de hecho todo lo que ustedes vayan encontrando al lado izquierdo les va a ayudar muchísimo porque son filtros que ustedes pueden acudir a ellos para ir haciendo más pequeñas todas estas búsquedas verdad y que luego no se les complique porque de repente revisar 116 documentos pues nos va a costar verdad en esta igual ustedes se pueden hacer la cuenta se pueden registrar cuál es la ventaja cuando ustedes se registran que pueden guardar los artículos que van encontrando pueden este incluso eh denme un segundita pueden guardar esos artículos pueden hacer este van a poder encontrar ahí denme un segundito por favor ya ya sé como fue que entraste perdón es que tengo el un lado para irte siguiendo y con el teléfono estoy estoy digamos escuchando pero me perdí como entraste ahí estamos en recursos digitales perdón aquí desde el sitio electrónico de la uned triple w uned punto ac luego al sidret el sidret se encuentra en la parte de zona u yo estoy aquí ok a biblioteca ahí estoy también ok biblioteca lo llevo acá luego entra recursos digitales ok recursos digitales y ahí se me pide la el usuario el usuario exacto ese usuario le va a quitar el arroba uned punto ac punto cr es nada más la primera parte de su correo electrónico si le pone el arroba uned no va a poder ingresar le decía que esa carpeta les va a permitir a ustedes hacer alertas por ejemplo el compañero anda buscando FTTH de repente esa información que encontramos ahorita a él no le sirve él necesita de otro tipo de información entonces ustedes generan alertas electrónicas cada vez que encuentren resultados o que ingresen resultados a esta base de datos sobre ese tema le van a avisar a él hay tantos artículos nuevos de FTTH entonces esa es la ventaja que ustedes acá puedan ingresar ¿verdad? y hacerse su carpeta ok me voy a salir una consulta rápida nada más ahí cuando haces el registro nos recomiendas hacerlo con el correo que uned provee o correo personal cualquiera cualquiera el que usted más utilice ok ajá eso es o sea ya por estar aquí adentro ya está dentro del entorno de la UNED la cuenta porque cada base de datos tiene una cuenta diferente yo sé que a veces es muy tedioso pero tal vez ustedes no van a usar todas las bases de datos tal vez ustedes solo la IEEE o la ACM ¿verdad? para no hacerse una en cada base de datos para que de repente sea más complicado pero sí con la cuenta de correo que usted más utilice ok gracias con gusto me voy a ir a la parte superior y ahora sí que vamos a ver las otras bases de datos en la primera parte están las multidisciplinarias eso tiene que ver con todas las ciencias y aquí está la que les decía de AENOR AENOR conserva todas las normas internacionales tenemos las españolas y voy a buscar si tienen sobre la IEEE siempre cuando van a ingresar les va a solicitar que se identifiquen ustedes ponen si son estudiantes si son profesores o si son personal de la universidad ¿por qué hace esto? porque recuerden que las normas tienen un costo elevado ¿verdad? y más las que las que ustedes manejan y entonces como que le sigue el rastro a uno ¿verdad? de repente alguien podría estar bajando normas y vendiéndolas ¿verdad? tal vez ese no sea el caso en fin entramos al buscador de normas y voy a buscar si tienen sobre la UIT voy a ponerlo en el título aquí están serán estas el compañero que nos había preguntado unión UIT no eso es de la UINE UINE son como de normativas de calidad de la europea ah ya eso es un UN eso es como la como la SANCY de Estados Unidos la UINE ah ya ¿y sabe el número de alguna? búsquenla y tú y tú al revés en inglés porque tal vez en UIT no y te sí porque está en español estaba poniendo en español entonces tal vez en inglés sí y no no me recupera con una U al final con U y te y te y tú y tú exactamente bueno aquí nos da algunas no no es que lo que pasa es que lo que están viendo es el título a la parte de arriba donde es ratificada es porque la Unión Europea le da una que se puede decir como una medalla por así decirlo a la a esta norma pero si ven el título dice equipo de audio video para el consumidor interfaz digital parte 7 transmisión del REC y tú RB entonces está basada en esa misma norma tal vez si abre alguna para que la puedan ver un número un número a ver un número un código ah tienes razón vea la primera perdón que se interrumpa vea la primera donde dice UNES 61883 que dice que es la REC y tú R veo 12 exacto es eso esta norma estas normas de AINOR y nosotros las compramos a una agencia española a normas pero estas estas normas son las mismas que se utilizan en latinoamérica de hecho las que digamos las otras las ISO o las que se venden acá por INTECO están ahí también y es el mismo texto solamente que en versión española exactamente busquemos una a ver si sería la UIT G657 G657 G G mayúscula G mayúscula G gato 657 a ver si por ahí te sale 657 no otra manera que pueden buscar es por la comisión técnica de normalización disculpen que te lo interrumpen pero yo creo que AINOR es solo para España ellos digamos lo que hacen es creo que lo que hacen ellos es como INTECO en Costa Rica lo que hacen es las normas de ISC para Europa y las normas de UIT lo que hacen es las adaptan por así decirlo a la legislación española no sé si andará por ahí el asunto no no ella contiene todos los hasta las normas ISO lo que necesitamos tal vez es ubicarla pero así dígame disculpe arriba veo que dice colección y hay un filtro puede ver que hay en ese filtro ahí ah sí no no tiene nada tal vez digamos si lo buscamos por número tal vez qué sé yo la 27002 bueno ya la había buscado antes para algo parecido entonces uno la busca ya sabiendo tal vez el número ISO esta me parece que sí es así es ISO ellos lo que hacen es darle otro número tal vez pero sigue siendo la misma normas hemos hecho el ejercicio Ricardo y yo y las hemos comparado y tiene exactamente la misma cantidad de páginas y viene lo mismo tal vez ahí lo que hace falta tal vez es buscarlo tal vez en el código no ponerle nada más que el número verdad lo voy a hacer ahorita y les da las normas verdad que competen para eso o también tiene estos dos buscadores voy a quitar esto que esto significa la clasificación internacional de normas que es la ICS o el comité técnico de normalización ok voy a seguir me voy a salir de ENOR ya tenemos ya tenemos el dato para buscárselos y voy a buscar en una base de datos que por obligación se las tengo que enseñar que es EBSCO es multidisciplinaria contiene cualquier cantidad de información y tiene algunos recursos bastante importantes voy a buscar acá FTTP perdón FTTH que era lo que andaban buscando hace un ratito lo voy a dejar ahí ahorita lo busco les quiero mostrar lo siguiente aquí donde dice publicaciones estas son las bases de datos que la UNED tiene con ellos entonces tiene de todas las ciencias del saber aquí lo ideal es buscar en todas las bases de datos no concentrarse solo en una de ellas solo si anduviesen buscando como la Harvard Business Review si a ustedes les interesa sobre el tema pues entonces sí ahí sí buscan por publicación entonces van a la Business Source Complete y ahí les va a aparecer por ejemplo van a Business Source y buscamos acá Harvard y entonces ella nos va a dar la revista Harvard completa no tenemos que andar buscando tal vez por perdón me equivoqué no tendríamos que andar buscando en la revista por todo lado este sino que aquí simplemente ingreso y ahí me va a dar todos los artículos de esta revista desde 1922 me parece que está así que simplemente ingreso al año que me interese digamos era un artículo del 2014 y ahí voy al fascículo y ahí bajo el artículo este solo si anduviese buscando ya por por revista verdad específicamente si no busco en general en todas las bases de datos ese es el tal vez el tip para buscar solamente en una base otro bueno información de la empresa si ustedes andan buscando qué sé yo empresas que tengan que ver con telecomunicaciones esta es la única base de datos que nos va a dar perfiles de empresas entonces ella busca en supongo que en todos los motores de búsqueda y nos va a dar empresas en telecomunicaciones dónde están cuál es la que mayor ingresos percibe ahí nos va a dar todo el detalle de la estructura ¿me podría aparecer Elise? no sé me parece puede ser que sí debería aparecer es que estas bases de datos son instituto y así como este segundo primero segundo lugar más o menos vieras que sí o sea sería lo lo correcto pero me parece que estos son organizaciones privadas entonces seguramente por eso no dice tal vez no cabe dentro de esta categoría ¿verdad? pero difícilmente van a encontrar a ver por ejemplo aquí está Florida pero en Costa Rica igual con los artículos estas bases son internacionales entonces hay muy poco de nuestro país si se refieren a temas de Costa Rica pero artículos de costarricenses en estas bases de datos cuesta encontrar eso sí es una debilidad que tenemos que hay poca tal vez proyección en la base de datos Scopus si nos dimos a la tarea de concentrar los artículos y las publicaciones que se estaban haciendo y ellos nos ayudaron a que todos los autores de la UNED ingresen o coloquen así universidad estatal a distancia resultó que algunos le ponían UNED entonces esas publicaciones se iban para la UNED España y no para la UNED Costa Rica otros lo ponían en inglés porque estaban haciendo una pasantía en Inglaterra entonces ponían la universidad en inglés entonces esa publicación ya se perdía o sea no se le daba el crédito a la universidad eso está cambiando pero ha ido poco a poco esperemos que que conforme avancemos aparezcan más empresas y más organizaciones verdad vamos a ver como Instituto Costal Vicente aquí está aquí está es que no aparece como hice de hecho hay tres algunos artículos también exactamente qué dicha ves qué bien entonces ahí está dice que tiene ingresos por dos millones quinientos diecisiete mil cuatrocientos dos novecientos o sea serían dólares exactamente dólares perdón y vamos a ver primero como Raxa tan tan quiebra va a decir ahí radio hay radio de mal gusto el comentario ahí está radiográfica costarricense ahí aparecen entonces los perfiles de las empresas esta base también tiene imágenes tiene videos ahí estamos en los perfiles diccionarios índices libros de audio y libros electrónicos esta base de datos tiene lo siguiente aquí en conectar que era lo de la carpeta que les decía que no pude hacer el ejemplo anteriormente con con y triple quiero que vean primero la carpeta vacía a qué me refiero carpeta vacía vean que aparece yo no estoy logueada igual y yo puedo bajar y descargar y todo pero vean que mi carpeta parece completamente desocupada si yo le digo conectar los que tienen cuenta con google gmail lo pueden hacer directamente yo lo voy a hacer ya yo estoy acá registrada entonces lo voy a hacer los que no tienen cuenta tienen que venir y crear la cuenta en la parte inferior pero vean cómo cambia totalmente la carpeta ya me dice mi exco host ya me identifica con mi nombre y vean qué diferencia nos da las siguientes opciones nos deja hacer carpetas y estas carpetas yo las puedo compartir entonces ustedes si están haciendo un trabajo de investigación por ejemplo y están con otros tres compañeros ustedes pueden hacer una carpeta con el nombre FTTH digamos ir guardando ahí todo lo que van encontrando y compartiendo con los compañeros y que sus compañeros incluyan ahí los artículos también que ellos van encontrando y que les parece interesante eso es bastante ventajoso verdad tenerlo igual y que puede les genera alertas electrónicas sobre artículos que vayan entrando sobre este tema y demás en preferencias ustedes le van a decir esta interfaz como la quieren ver en idiomas pueden escoger cualquiera de ellos pero el artículo va a ser recuperado en el idioma en que fue escrito consulte al bibliotecario le va a llegar la consulta a la encargada de la biblioteca de Luis Ferrero Acosta en la sede central pero igual nos pueden preguntar a nosotros en ayuda van a encontrar una cantidad de manuales de cómo utilizar esta base de datos voy a ir nuevamente a la búsqueda para buscar este tema que nos había dicho el compañero FTTH simplemente le digo buscar esta base de datos es muy amigable es bastante intuitiva entonces les va a gustar bastante ¿verdad? pueden hacerse ahí su cuenta no es del área específica de ustedes pero igual y que van a encontrar bastante información vean al lado izquierdo donde nos van apareciendo los filtros entonces ella nos dice texto completo nos recuperó tres mil y resto de artículos de FTTH cuando yo le dije podemos ver si podemos ver si hay libros porque en este tema hay artículos artículos pero no se encuentran libros de sobre el tema en esta base en particular no hay pero ahorita vamos donde hay bases de datos exclusivas de libros pero ve que no hay libros acá vamos a ver por internet de las cosas vean que lo busqué en español verdad recuperarían más si tal vez si lo buscamos en inglés pero internet de las cosas vamos a ver si tiene libros yo me doy cuenta acá ven donde aparece en tipos de fuentes aquí me aparece un libro entonces si yo solo quiero ir a ver ese libro lo marco y voy para ver o para sacar libros en EBSCO si tienen que tener su cuenta EBSCO si les exige que tienen que tener esta cuenta como yo que estoy logueada yo perfectamente le puedo decir agréguemelo a mi estantería y ella me lo va a dejar ahí no me lo va a dejar sacar de repente pero si me va a dejar digo no me lo va a dejar bajar completo sino que me va a dejar y me lo va a permanecer en esta carpeta ahorita buscamos en las bases de datos de libros para ver si encontramos de ese tema voy a regresar a los filtros también me da esta esta indicadores de fecha entonces yo le puedo decir que me busque solo del 2016 al 2021 entonces ella me va a quitar todos los artículos que no estén dentro de ese rango de fecha ya lo vamos por 273 y así por el estilo yo puedo seguir bajando a los estudiantes siempre me preguntan que si hay solo en español porque ellos quieren español pero siempre les recordamos que lo último de cualquier tema siempre va a estar en inglés que tienen estos artículos de interesante tal vez dentro de de este artículo que quiera que se yo dentro más bien de este menú que necesito mostrarles bueno yo puedo empezar a bajar esto esto es un artículo yo lo puedo bajar de acá lo ideal es que ingresemos al artículo porque nos va a dar otra cantidad de beneficios por ejemplo las palabras claves por el autor vean que nos dice que busque big data que busque nuevamente internet of the thing riesgo seguridad riesgo seguridad me lo da en español también digamos que yo ando buscando sobre este tema pero que tiene que ver con big data entonces lo señalo y el sistema me va a reservar los artículos que hablen de big data y que seguramente tienen que ver también con internet de las cosas que era la última búsqueda que tenía ahí o ftth ya se me olvidó cuál de las dos estaba pero esa es la idea que ustedes no empiecen a bajar indiscriminadamente verdad todo lo que van encontrando sino que ingresen lean el resumen si les sirve y de repente estas mismas palabras que les sugiere el sistema o el autor entonces puedan ir directamente a lo que andan buscando métodos de enseñanza por ejemplo si yo le doy clic acá entonces el sistema me va a recuperar todos los artículos que tienen que ver con métodos de enseñanza vean por donde vamos ya 351 mil registros esta base de datos tiene más de 10 millones de recursos entonces son bastante bastante grandes verdad es difícil tal vez mover esa cantidad de de información entonces si tenemos que empezar siempre de lo general a lo específico algo que quiero mostrarles es aquí al lado derecho vean donde está el iconito del google drive como yo estoy logueada ya ella me da esta esta alternativa si yo le doy clic acá este artículo se va a ir para mi google drive también me me dirige a mi carpeta yo lo podría agregar directamente ahí lo puedo imprimir lo puedo enviar lo puedo salvar en mi computadora lo puedo una consultita si señor ahí como está google drive yo podría agregar one drive aquí uno tiene la cuenta de microsoft 365 este porque lo que es google drive pues está limitado en espacio digamos pero lo que es one drive por estar uno con una cuenta ya sea educativa profesional o institucional la cantidad de espacio es mucho mayor ¿verdad? sí pero usted no puede agregarlo acá ya esta está diseñada a la base de datos nada más debe tener algún convenio con el con el google pero lo que usted sí puede hacer es descargarlo a su carpeta o descargarlo y subirlo usted a su a su one drive o sea lo descarga a su computadora y después simplemente lo traslada al al one drive que le dan ok ok perfecto ahí abajo viene el link se copia el link también sí exactamente ah bueno la parte de abajo sí está aquí el enlace o descargarlo agregarlo a los favoritos en citar les va a dar todos los formatos de cita que existen me parece que ustedes en determinado momento van a usar APA y después les piden otro bueno aquí están los formatos que son los más que utilizados verdad aquí ustedes pueden ir viendo si es APA pues simplemente lo copian y este ingresan nada más ven ahí nada más lo copian otra ventaja que tiene esto que ya les voy a mostrar me voy a apurar porque ya les he ocupado mucho tiempo es los gestores bibliográficos los gestores son bibliotecas de citas entonces lo que uno puede hacer al exportarlos es que se vayan a esas bibliotecas de citas bibliográficas entonces así yo los voy a mantener ahí y no los voy a tener que digamos en este momento les dicen a ustedes trasladen las citas de sus investigaciones a Chicago el sistema se los va a hacer solito en Note Sotero o cualquiera de los que ustedes utilicen que ya les vamos a mostrar ok me voy a salir de EBSCO y vamos a tener otra base de datos bastante interesante Gestor y ya vamos a ver Procost One Academy que también es bastante interesante para ustedes de Gestor les quiero mostrar una ventaja no voy a buscar también el libro ahora si puede explicarles a ellos viene bastante exactamente tiene bastante libros ahí es donde quiero llegar el Gestor tiene lo mismo vean que aquí ustedes se pueden hacer la cuenta tiene la ventaja de que la pueden compartir con sus estudiantes igual es como una especie de carpeta donde ustedes van guardando lo que tiene esta base de datos es aquí este analizador de texto si ustedes tienen un artículo que quieren revisar y que ustedes dicen me hace falta material por incluir ustedes pueden subirlo a esta base o a esta aplicación no tengo nada que subir en este momento pero simplemente voy a hacer el ejercicio aquí está el ejemplo ustedes simplemente lo señalan de su computadora y lo suben acá lo voy a ingresar y ella analiza el artículo de nosotros y nos va a sugerir otro material para que nosotros complementemos el trabajo ahí ya no lo analizó entonces nos da los siguientes datos cuando nosotros hacemos un artículo un trabajo final de graduación por el verdad tenemos que poner las palabras claves que más se distingan en nuestra investigación este sistema ya nos da esas palabras claves yo podría decirle al sistema por ejemplo me hace más me hace falta buscar sobre ficción entonces vean donde el sistema me empieza a buscar más sobre este tema le podría decir sobre este otro no quiero que me busque no quiero que que me busque sobre victorianos porque qué sé yo de repente ya tengo mucho sin embargo el profesor me dice le hace falta más sobre el computer science por ejemplo entonces vean donde el sistema me está buscando sobre ese tema sobre economía tal vez el estado de la cuestión no llevaba mucho sobre este tema entonces vean donde ella el mismo sistema me lo coloca en la parte superior y me da recursos ¿cómo selecciono yo los recursos? le digo ok si el profesor me dice bueno igual ¿verdad? del 2016 al 2021 y si el profesor me dijo tiene que incluir más artículos porque casi no tenía entonces yo vengo quito todos los recursos que hay y dejo solo artículos ya el sistema me está seleccionando solo los artículos y aquí los tengo yo empiezo a leerlos la mayoría de información siempre va a ser en inglés de hecho me evita abrirlo si lo que yo ando buscando es computer science vean donde me dice que este artículo tiene un 37% sobre ese tema aquí yo lo puedo bajar el artículo lo puedo salvar tengo la cita aquí tengo los tópicos que hablan este artículo y demás entonces esta es la única base de datos que les va a dar esta herramienta vamos a otra base de datos que es ProQuest One Academy ProQuest es muy fácil de utilizar es también muy intuitivo verdad esta base tiene otra aquí escondidita que se llama ebook central que tiene cualquier cantidad de libros en esta base vean donde está la figura humana para que ustedes se registren por aquí está la cuenta para el bookshelf me parece que se llama para que ustedes se hagan la cuenta en ebook central voy a buscar FTT perdón FTT H y vean donde le puedo decir que ahora sí que me busque solo libros le voy a decir búsqueme libros sobre el tema que andaba buscando el compañero de FTT H dice que me encontró 288 resultados ahí están los libros el compañero que andaba buscando sobre este tema vean que lo puedo limitar igual acá texto completo datos si es por personas si es por empresa y vean donde nos van apareciendo ahí los libros si ustedes quieren para mayor facilidad hágase en la cuentita en acá en bookshelf me parece que se llama aquí está bookshelf y van guardando todos esos libros ahí les pueden hacer marcas les pueden hacer como ir marcando ahorita les voy a enseñar en el libro donde ustedes van marcando diferentes colores y después le dicen sáqueme solo el resumen de tal color entonces ella se los agrupa eso ustedes lo pueden copiar lo pueden bajar estas bases de libros también tienen sonido entonces ustedes pueden marcar el libro y la misma computadora lo va leyendo tiene traductor tiene diccionario tiene todas esas ventajas ok rápidamente les busqué ahí en ProQuest que Ricardo me pasó el dato luego tenemos dos bases de datos bastante interesantes que es Scopus y Web on Science si ustedes están haciendo una investigación un trabajo final de graduación estas dos bases de datos son muy importantes ellas le van a decir a ustedes qué es lo último que se está publicando sobre determinado tema cuáles son los autores que están escribiendo ya les incluso les va a decir qué está para el próximo año qué investigaciones están trabajando no tal vez no les dé el artículo pero ya ahora tiene la clasificación de acceso libre también entonces les da esos artículos voy a buscar este tema que decía el compañero FTTH le digo buscar estas bases tanto Scopus como Web on Science les va a analizar los datos que era lo que yo les decía que es sumamente importante porque les va a decir qué cantidad de personas han citado este artículo cuántas personas lo han descargado quién está escribiendo más sobre el tema ah bueno vean aquí al lado izquierdo dónde lo clasifica dice que hay 167 artículos que están de libre acceso hay 26 que están calificados como oro eso quiere decir que tiene la clasificación alta o sea la más alta que les puedan dar en estas estos expertos verdad que se dedican a analizar información y ahí están las demás categorías que les van brindando a los artículos los años bueno esto dice que hay 10 ya de este año y ahí van viendo toda la bibliografía por año la persona que más está escribiendo sobre FTTH el área específica verdad el tipo de documento que van a encontrar y todo lo demás ahí van viendo ustedes hacia abajo no voy a entrar en detalles porque todavía nos faltan varias al lado derecho ustedes pueden ir viendo la cantidad de veces que han citado bueno estos tal vez son muy nuevos y entonces no tienen citas pero ustedes le pueden decir al sistema que les busque solo los que han sido citados o pueden o pueden analizar un autor por ejemplo ah bueno pueden ver la gráfica cuando se escribió más sobre ese tema aquí van a encontrar a este señor de la UNED Najera el que tenía los laboratorios se me fue el nombre Ricardo si te acuerdas pero si lo buscan ahí van a encontrar documentos de este investigador de la universidad ok me voy a salir de Scopus voy a ir a Web on Science que nada más para mostrárselos así rápidamente para que vean que la interfaz es muy parecida es igual verdad tiene esa esa métrica que para ustedes investigadores y demás es bastante importante Internet of Things voy a buscar aquí otro tema para ver qué nos dice tiene las mismas clasificaciones vean al lado izquierdo de su pantalla donde dice muy citados en el campo tantos los artículos populares sobre Internet of Things cuáles están de acceso abierto cuál es la cantidad que tiene por año entonces ustedes pueden ir seleccionando la categoría que les dan hay 11 mil en la categoría de ingeniería eléctrica el análisis de los resultados ustedes lo encuentran aquí a la derecha si yo le doy un clic ella me va a decir por la categoría dónde están esos artículos si yo soy del área de química incluso algo alejado tal vez a lo de ustedes vean que incluso tiene artículos si yo soy del área de electrónica es la mayoría y después aquí nos va diciendo qué es la cantidad de el contador que tiene la cantidad de veces que ha sido citado y demás por eso son tan importantes estas bases luego tenemos Springirling esta solamente tiene la interfaz en inglés o en alemán está por ciencia entonces tal vez sea más fácil tiene información bastante valiosa vale la pena consultarla son bases de datos pero así casi de lujo tenemos Dialnet que está prácticamente en español ustedes me imagino que se van a encontrar muchísimos artículos en Google sobre esta base de datos y tal vez encuentran alguno que les interese pero no lo pueden bajar porque necesitan tener un usuario o se los cobran pues desde esta área ustedes lo pueden hacer busqué el tema este FTTH pude haber marcado verdad que era lo que quería si no me vengo acá a los a los filtros al lado derecho y le digo que me busque solo estos 20 que tiene texto completo hay poquitos me imagino que bueno alguno que ahí les pueda servir verdad y porque supongo que hay mucho más del tema pero en inglés no voy a entrar en detalle con criminal justice con la de turismo con la bibliotecología o con la de legislación y jurisprudencia pero ustedes pueden ingresar ahí y revisarla estas tres bases de datos son especiales para todo lo que es administración pero igual es de la misma de EPSCO host por lo tanto tiene la misma interfaz entonces es fácil manejarla luego vienen las bases de datos que les había mostrado anteriormente las que son específicas de ustedes que es ACM y la IEEE las otras son especiales para agricultura agronomía está esta de SPIE que es sobre óptica fototécnica tal vez ahí encuentren algún material que les puede ayudar luego tenemos las de educación que también son de la interfaz de EPSCO pero no voy a ir así como entrar en detalles ahora en libros digitales tenemos varias bases de datos que son interesantes tengo que mostrarles primero las de la casa que es la EUNED la EUNED no tiene todos sus libros en formato digital tiene solamente una parte esto ella la UNED contrató una empresa que está digitalizando los libros entonces tenemos un aproximado pueden ser unos 130 libros que ya tenemos en formato digital estos libros no se pueden descargar solamente funcionan como si tuviéramos una Kindle que usted los baja y se leen única y exclusivamente en la aplicación tienen que bajar la aplicación voy a intentar bajar este libro por ejemplo yo le voy a decir que lo voy a leer fuera de línea entonces el sistema me pide que tengo que bajar un lector yo lo bajo y puedo empezar a bajar ya los libros esos libros se van a ir depositando en la carpeta de descargas de sus computadoras ustedes tienen que darle un clic para que el libro se cargue a esa carpetita que les hizo el sistema los libros van a estar en esa carpeta por 15 días una vez que pase ese periodo se desaparece pero ustedes pueden venir y sacarlo cuantas veces lo vayan a necesitar no estoy segura que haya mucho del área de ustedes pero ahí pueden buscar ok luego tenemos la que nos decía el compañero que es ebook 724 en esta base de datos si les adelantamos Ricardo y yo que no se ha estado utilizando mucho y ahora los recursos verdad y como estamos siendo indagadas tanto las universidades públicas nos comentaban en Conare las otras universidades es que las bases de datos que tengan cero visitación ya no se las van a pagar más entonces esta base de datos ahorita casi no se está utilizando tiene mucho de matemática química informática si tiene visitación cero pues vamos a o van a proceder a cerrándolo es una lástima porque vieron que tiene libros bastante interesantes voy a entrar a este de electronic esta base tiene pocos libros pero bastante interesantes le voy a decir que lo voy a leer en línea porque quiero mostrarles lo siguiente el libro está en inglés tal vez a mí no me interese o no pueda leer en inglés porque no tengo ese nivel que se requiere pero vean lo que puedo hacer voy a ir a este párrafo lo voy a marcar lo selecciono y le voy a decir que me lo traduzca igual y le puedo decir que me lo que me lo o sea le puedo poner el sonido y ella me lo va traduciendo y me lo va me lo va dictando o me lo lo puedo escuchar le voy a decir que me lo traduzca a español y ahí está la traducción al español entonces aunque yo no entienda el tema en inglés en otro idioma pues lo puedo hacer desde acá porque ya lo tiene también tiene la referencia todas las bases de datos que yo les he estado mostrando todas tienen el la el formato APA o los formatos que más se utilice la siguiente base de datos es el libro que nos decía el compañero esta base de datos es sumamente interesante tiene de todos los temas pero eso sí si ustedes la van a a utilizar hágase en su cuenta regístrense porque si no no les va a permitir utilizar todas las opciones que nos da esta base no nos encontró libros sobre vamos a ver sobre internet creo que la la búsqueda no es ahí ¿cómo? la búsqueda es en búsqueda avanzada ahí está buscando un libro me parece está en el menú de un libro no me di cuenta vamos a ver no en la página principal ahí en búsqueda avanzada es donde podría buscar ahí pero sí pero si no también puedes buscar ahí ahí no no me da él ahí arriba dice por favor llene el filtro abajo aquí ya no me ahora sí no me me aparece todo como si lo tuviese perdido el mouse ya ok yo estaba buscando arriba así como búsqueda rápida dice que nos encontró no no nos encuentra libros en este pero fibra óptica o jodificación si viene bastante ok fibra óptica ok si digamos yo quisiera leer este primer libro le voy a decir que lo voy a leer en línea lo que quiero es mostrarles una la opción que tenemos si si estoy logueada y la opción cuando no estoy logueada primero voy a buscar la clave porque yo tengo un problema con todas las claves y son demasiadas y se me olvida nada más denme un segundo lo lo que quiero que vean es que un segundo ya lo que quiero que vean es que vean que me aparece todo todo deshabilitado si yo quisiera habilitarlo tengo que loguearme ella misma me lo va diciendo verdad vean que casi no me permite hacer nada entonces me dice ok loguece ya yo tengo cuenta nada más denme un segundo porque ya como que está atrasado y no me deja ebooks el libro vean donde se activó ya completamente bueno ahí está mi nombre y ya se me activó completamente todo lo que yo le quisiera utilizar puedo ir marcando puedo ver la referencia lo puedo escuchar lo puedo marcar lo puedo ir marcando con lo que les decía con respecto a los colores para que después ella me haga un resumen por color puedo descargarlo esta base de datos si permite descargar pero la recomendación es que no se pongan a descargar indiscriminadamente y descarguen y descarguen ustedes van guardando ahí tal vez material que ya después no van a utilizar porque porque todo eso lo pueden hacer le voy a decir ves ustedes lo pueden clasificar el sombreado por muy por general por importante por crítico le pueden dar un color ahí están los colores entonces ya después el mismo sistema me va a decir modo resumen por ahí voy a poner otro color para que ustedes nada más vean por ahí me va a decir modo resumen entonces yo escojo conforme fui marcándolo de repente yo quiero clasificarlo como importante entonces ella solo me va a sacar lo más importante tiene diccionario y demás ¿qué es lo ideal? que ustedes guarden estos libros en su carpeta desde que yo empecé hace tres años en la UNED tengo mi carpeta y voy guardando los libros ahí y ahí están yo no tengo que o sea yo no no he descargado ninguno todos conservan las mismas marcas y demás ahí me dice cuáles fueron las las que yo señalé voy a ir a la carpeta para enseñárselas donde está y donde ella me indica que tengo marcado ven y el color digamos en este caso tengo marcado con varios colores las páginas y demás tengo siete libros en una carpeta y seis en otra yo los puedo abrir y los puedo ver cuando yo quiera no se me van a vencer si yo no estoy en la UNED estoy fuera del país incluso en otra computadora yo simplemente ingreso y aquí es donde los voy a ver ahí están todas las marcas que ya yo le hice a estos libros toda la información que he ido extrayendo entonces para que sepan que lo ideal cuando estén trabajando más con esta base de datos del libro es hacerlo de esta forma me voy a salir del libro y luego tenemos digitalia digitalia es una base de datos también de libros quizá no tan específica como para buscar ese tema verdad pero si nos puede enseñar lo siguiente ustedes quieren especializarse tal vez ya son expertos en Excel pero hay algún estudiante que necesita de Excel y no sabe no tiene el dinero para un curso de Excel o nosotros mismos queremos certificarnos y no quisiéramos llevar todo el curso porque de porque no tenemos tiempo y demás entonces podemos hacer de forma autodidacta podemos venir acá que se yo digamos que sea este Excel vean que tiene 100 ejercicios prácticos entonces yo voy busco el tema digamos de las fórmulas que es el más el que más me cuesta entonces lo busco y yo misma lo puedo hacer o ustedes se lo pueden sugerir algún algún estudiante si ustedes por el contrario quisieran saber sobre Word por ejemplo entonces igual ahí van a encontrar libros sobre esto esto es una base de datos de libros multidisciplinarios si ustedes quisieran saber sobre cactus sobre maquillaje sobre cualquier tema lo pueden buscar acá funciona de la misma forma la recomendación es que hagan su cuentita y vayan guardando ahí los libros tienen otras colecciones no solo los ebooks vean que tienen también revistas y otras colecciones ahí están todas las editoriales que contienen estas bases de datos luego tenemos EBSCO que ya lo vimos ¿verdad? los mismos libros que recuperamos en la base de datos en la parte superior son los que vamos a ver acá hay una parte específica de audiobooks pero son más que todo de entretenimiento de motivación luego tenemos los académicos que se encuentran y se concentran en esta área recordemos que para libros de EBSCO si necesitan tener una cuenta que ya lo vimos ¿verdad? en la parte superior y los libros no se pueden descargar sino que se van conservando en esa parte en revistas estas son específicas de educación se recuperan desde EBSCO pero luego tenemos esta base perdón esta revista que si es muy interesante se llama Science puede ser que haya del tema de ustedes porque aquí hay incluso hasta reportajes de la NASA tiene una resolución de fotografía impresionante artículos muy muy interesantes lo último que haya sobre la ciencia como verán la fotografía es bastante impresionante no todos los artículos se pueden descargar prácticamente todo está en inglés pero sí es bastante interesante ¿verdad? como ven vean la cantidad de artículos y de recursos que tienen estos son solo artículos no tienen libros ¿verdad? porque esta es esta revista luego tenemos películas se llaman bueno es de la la misma base de Digitalia pero no son películas comerciales ¿verdad? son películas que se adaptan a la educación ¿de qué nos sirve? bueno nos sirve entretenimiento si estamos estudiando algún idioma italiano portugués podemos buscar acá porque tiene tiene los subtítulos entonces podemos escucharle en ese idioma y podemos irlo siguiendo podemos hacer un un foro con alguna película de las que usted encuentra acá esta del agua una profesora hizo una actividad en la clase incluso virtual hizo un foro basado en una de estas películas tal vez del tema de ustedes como que no haya mucho ¿verdad? pero les puede servir para hacer actividades fuera de lo común si no hay de comunicación pero ahí pueden buscar alguna caricatura o algo que que les pueda ayudar luego tenemos los gestores bibliográficos que era donde quería llegar ya esto ya casi terminamos los gestores son bibliotecas de citas bibliográficas ¿cuál es la ventaja? que si si nosotros tuviésemos o conociéramos los gestores bibliográficos desde que empezamos con la carrera de nosotros nos hubiera facilitado completamente la existencia porque los gestores digamos en las bases de datos yo simplemente exporto la cita a cualquier gestor y se va guardando ahí cuando las universidades van migrando hacia otro formato el sistema el mismo sistema nos permite también nosotros convertir en las citas APA a Chicago o de APA 6 o APA 7 nosotros no tenemos ninguna tal vez injerencia en ello no nos tiene por qué estresar si nosotros tuviésemos o manejáramos estos gestores cada uno de ellos requiere de una cuenta es mejor aquí sí que se hagan la cuenta desde este entorno en Node y Sotero se van a instalar en el Word entonces es muy importante que ustedes sepan la instalación yo ahora les voy a mostrar donde descargar toda la el paso a paso pero voy a entrar a mi Word para que ustedes lo vean ahí lo están viendo esa es mi pantalla de Word y vean donde yo tengo en Node en el menú lo voy a abrir para que ustedes se hagan una idea de qué es lo que les estoy hablando se parece un poquitito a la APA que ya manejamos en Word solo que este es más especializado ¿a qué me refiero? vean acá donde están todos los estilos de cita que le decía hay 4407 formatos de citas que existen voy a buscar el de APA que es el que nos interesa a nosotros que por cierto la Vicerrectoría Académica está estudiando cuál formato vamos a utilizar ¿verdad? porque de repente en algunos cursos ustedes exigen que se utilice APA 6 otros dicen que no que APA 7 y no hay como una línea definida igual y nosotros el CIDRED realizó tiene unos documentos disponibles con respecto a los cambios principales que hay de APA 6 a APA 7 aquí están donde está APA 7 yo podría marcar y decirle no utilíceme APA 6 o lo puedo marcar y decirle que no que me utilice APA 7 voy a decirle que me utilice APA 6 ¿de qué trata esto? digamos que yo estoy haciendo mi trabajo ahí voy escribiendo y aquí me corresponde la cita entonces yo le voy a decir inserte la cita le voy a decir que me busque todas las que ya yo tengo guardadas en mi biblioteca por ejemplo esta de le digo insertela y vean donde ella me inserta tanto la cita en el texto y de una vez me da la cita que va al final yo lo tengo programado de esta forma para que ustedes vean en el ejemplo me lo está dando en APA ya en APA 6 pero si me dicen no tiene que utilizar APA 7 pues entonces me paso APA 7 y el mismo sistemita me lo va a cambiar ahí está APA 7 entonces vean la facilidad cuando nosotros utilizamos APA en Word todas las citas quedan únicamente en ese trabajo sin embargo si yo tengo mi gestor bibliográfico a mí eso no me preocupa porque yo tengo toda mi biblioteca guardada acá cuando yo estaba trabajando en las bases de datos o ustedes van a ver hay una opción que siempre les va a decir exportar a EndNote exportar a Sotero exportar a Rexworks y así por el estilo a esto es lo que se refieren entonces ustedes le dicen exportar les va a pedir el usuario y contraseña solo una vez ¿verdad? y ahí se les va a grabar la cita yo después simplemente estoy haciendo mi trabajo vengo y lo inserto esta esa es la ventaja de tener gestores bibliográficos con nosotros ¿ok? como les digo lo ideal es que se hagan la cuentita desde esta área si prefieren EndNote lo primero que les aconsejo es que no tomen este sistema por aquí hay un sistema gratuito de 30 días no se tienen que hacer su cuenta y dentro de esa cuenta como yo estoy bloqueada me está dirigiendo de una vez a mi biblioteca pero aquí está ven no tomen eso aquí donde dice 30 días gratis no aquí donde dice regístrese hagan su cuenta y ahí van a descargar el plugin para que les aparezca en Word es de verdad una gran ventaja tener gestor bibliográfico activo financiamiento para investigación y becas pivot es una base de datos que les permite a ustedes concursar para pasantías para becas les va a permitir saber cuánto dinero hay disponible en en otras organizaciones para proyectos entonces ustedes tienen un proyecto de fibra óptica por ejemplo y ustedes dicen necesito financiamiento para este proyecto ustedes pueden entrar acá vamos a ver si me acuerdo de mi clave porque esta es otra para que lo vean déjenme ver si esta es si no vamos a ver si rápidamente ok este para mostrárselos también esto tiene un como un cronograma de actividades entonces si ustedes quieren proponer ese proyecto o esa conferencia donde quieren presentar la ponencia sobre fibra óptica sobre FTTH y demás entonces ustedes tienen aquí todas las pautas para concursar y para lograr denme un momentito que aquí estoy haciéndome mi nueva clave por enésima vez vamos a ver si me la acepta este y entonces les va a permitir ahora sí vamos a bloquearnos otra vez les va a decir a ustedes todas las pautas que requieren para participar en esa actividad aquí está ok lo primero que tienen que hacer bueno es hacerse la cuenta luego les tienen tienen que hacer su perfil para que tienen que hacer el perfil porque es muy importante que sepan quién es usted a qué se dedica en tanto usted tenga su perfil de forma adecuada con la información que corresponde así le va a llegar la información entonces a los fondos que me refería yo los puedo buscar desde esta área pero también puedo venir aquí y empezar a buscar cuántos billones tienen digamos para telecomunicaciones energía y ciencia aquí tienen para educación para vean donde están todas las áreas yo simplemente me voy moviendo acá y ahí voy viendo cuánto dinero tienen para cada cosa si yo quiero ver los los últimos premios de la gente verdad o cuáles tienen disponibles simplemente ingreso acá y ahí lo busco vamos a ver telecom no veo sobre ese tema pero no creo que lo estoy escribiendo no creo que lo estoy escribiendo mal bueno ahí ustedes pueden buscar esta si es bastante importante ah bueno aquí están las conferencias también les va a decir quién de la UNED también está participando qué sé yo para alguna pasantía o para para alguna beca que tengan en otra institución ahora tenemos muchísimas que son en este en línea entonces también les puede servir vamos a ver como ahí sí lo estaba escribiendo súper mal estas bases de datos normalmente están solamente en inglés dice que me recuperó 83 resultados de conferencias de telecomunicación que ya están agendadas para este año entonces aquí ustedes pueden entrar y ya ver más en detalle aquí donde están las palabras claves verdad cuántas conferencias hay sobre el tema que a ustedes les interese también así mismo verdad con la palabra telecomunicaciones pueden averiguar acá en en los fondos que tienen para vamos a ver cuántos fondos tienen tenemos siete resultados y vean dónde están las empresas que están dando y ahí les va a decir la cantidad de dinero por ejemplo ven acá al lado derecho les va diciendo cuánto es igual y ahí les va a aparecer si es pasantía o qué sé yo ok esto en cuanto a los recursos ya ahora sí que ya vamos a terminar me voy a la página del CIDRED y tenemos el buscador sitios este buscador no sólo les va a buscar lo que tenemos en las bibliotecas sino también les va a buscar en las bases de datos que acabamos de ver entonces por ejemplo el tema de FTTH le voy a decir es muy importante que cuando ingresen acá se logueen vean dónde está iniciar sesión ya saben cuál es su usuario y su contraseña dice que encontró 37 mil registros ¿por qué tantos? porque me está buscando en todos los lugares por ejemplo vean dónde qué hay disponible en la biblioteca cuáles son revistas arbitradas qué entró la semana pasada cuáles autores y por aquí están las bases de datos que les mostramos Dianet está todas las bases de datos que vimos ProQuest Springerling alguna que otra por ahí la van viendo el tipo de publicación los autores y demás lo último que ya les voy a mostrar son estas las revistas de la UNED aquí están todas las revistas que produce la universidad ustedes pueden ir y descargar los artículos estén de forma gratuita y todos podemos ingresar y descargarlo desde esta área yo creo que viendo lo que nos habían solicitado a lo del gestor bibliográfico sitios las revistas las bases de datos y hemos cubierto todo y tenemos una tarea pendiente dos tareas pendientes que próximamente les estaremos comunicando lo último que les voy a mostrar desde el catálogo el catálogo perdón en línea yo les voy a enviar esta información por correo electrónico por lo menos a Eduardo se lo envío si a ustedes les queda difícil bajarlo pero acá nosotros tenemos bueno ya yo me sé el nombre pero ustedes pueden poner así simplemente uno usuarios estos son los documentos que se generaron en las alfabetizaciones que dimos hace dos semanas con la defensoría del estudiante estos son paso a paso de cómo saber cuál es mi usuario y contraseña si un estudiante le dice a ustedes profesor yo no puedo entrar a las bases de datos porque no sé cuál es mi usuario y mi contraseña en estos documentos lo pueden hacer vean que está muy gráfico y se va explicando pero así con las figuras que es el office 365 cómo descargarlo y demás documentos por ejemplo el segundo si no me equivoco fue el office 365 que es la herramienta esta verdad de igual lo buscan y ahí está el documento el número tres es gestores bibliográficos que era donde les decía aquí está todo el el paso a paso de cómo descargar eggnote que es la que más les llama la atención pero igual vean donde está todo el gráfico verdad paso a paso cómo irlo descargando el número cuatro es APA desde APA van a encontrar tres documentos los principales cambios de APA 6 a APA 7 el texto completo que es la presentación y el libro completo de la tercera edición en español de APA que es la sexta en inglés para que no les no se confundan estamos hablando de lo mismo la quinta es las bases de datos bibliográficas cada una de las bases que tiene la UNED que hace un ratito vimos así de manera rápida están acá y creo que son esos cinco documentos también están las videoconferencias y cualquier pregunta yo sé que es demasiada información al principio verdad que uno no sabe dónde entrar o por dónde fue que entramos pero la recomendación es ingresar y empezar a travesear a bucear en estas bases de datos recuerden hacerse su cuenta verdad su carpeta y les prometemos que el lunes les tenemos respuesta el lunes o martes con respecto a la pregunta que nos habían hecho de él esta de la UIT alguna consulta con muchísimo gusto igualmente quedamos anuentes verdad a cualquier consulta Ricardo y yo ya sea por correo electrónico o por teléfono sí porque ya les quitamos dos horas y resto voy a dejar de compartir muchas gracias con mucho gusto la capacitación todo esto es excelente a todos nos sirve claro y ahí les cumplimos la tarea la próxima semana gracias a todos y a todos los que nos acompañan Fanny o Ricardo yo sé que ellos están anuentes ahí también nos pueden buscar en el correo de la UNED y ellos yo sé que los pueden atender exactamente bueno muchas gracias gracias buenas noches gracias gracias hasta luego gracias buenas noches buenas noches